Y a raíz del anuncio que hizo Nación y que se replicó en la provincia sobre liberación de distintas actividades que estaban prohibidas a raíz de la pandemia del COVID, salimos a la calle a hablar con la gente y conocer cuál es la opinión. En líneas generales hay mucha gente que piensa que tienen que seguir ejecutándose algunas prohibiciones y que no hay que liberar todo, ya que la pandemia no terminó. Opiniones, dentro de todos, muy equilibradas de los vecinos de la ciudad de Río Grande. Para vos, ¿es una buena noticia que deje de ser obligatorio el barbijo? Sí, es una buena noticia. Yo ahora en realidad estoy infligiendo eso, pero ya me lo pongo así. ¿Estás al aire libre? Estoy al aire libre, pero estoy al aire libre y no hay mucha circulación del virus por acá, por el aire libre. Para mí, todavía no, porque en realidad tienen que decir en una noticia que digan que no se puede usar los barbicos, pero con las personas que se conozcan, así no se afecten a otras personas. Digamos, ¿vos lo seguirías usando? Sí, yo seguiría usando, porque es medio arriesgado. Yo supongo que sí, porque estamos en el aire libre y bueno, siempre y cuando no nos juntemos tanta cantidad de gente, yo pienso que está bien. Deja de ser obligatorio el uso del barbijo así al aire libre. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque estoy cansada con el tema del barbijo. Agotada, ¿viste? Ya es más de un año y medio que estamos padeciendo, así que para mí sí, está correcto. ¿Está de acuerdo ya que a partir de octubre deje de ser obligatorio el uso del barbijo así al aire libre? No, no. Yo porque soy paciente de riesgo. O sea, si los demás quieren hacer, que lo hagan, porque viste que todo depende como uno quiera, pero yo y mi marido somos pacientes de riesgo. ¿Se cuidaron mucho todo este tiempo? Sí, inclusive tuvo COVID, tuvo internados, tuvo remal, así que no, no estoy de acuerdo. Digamos que la pandemia, el COVID fue bastante duro para ustedes. Exactamente. Durísimo, durísimo, durísimo. El internado, yo en mi casa también con COVID, pero en mi casa, mi hijo internado, todo, la verdad, malísimo fue, malísimo fue toda esta pandemia. ¿Tu caso te vacunaste? Sí, me vacuné la primera dosis, ahora dentro de 15 días tengo que ponerme la segunda. No, no, todavía no, pero ahora en la escuela dijeron que iban a decir que sí, se iban a vacunar o no. Bien, ¿vos a qué colegio vas? A la CEPET. Bien, y ya te informaron que van a, en tu caso, ¿te vacunarías? Eh, sí. Bien, bien. Para mí sí. ¿Te vacunaste o todavía no? Todavía no. Bien. ¿Sos menor de 17? Eh, sí. ¿Y te vacunarías si te toca ahora el turno, lo harías? Depende mucho. ¿Depende de quién? ¿De qué depende? A ver. De, si es muy arriesgado para mí, el tema de que si la tomo me enfermo mucho. ¿Estás de acuerdo con que se flexibilicen las restricciones? Que se abran ya muchas cosas, boliches. Eh, sí, la verdad que un poco aburrido, si no. Y para mí, eh, más o menos, porque en realidad tiene que haber, eh, alguien que organice y diga cuántas personas deberían haber en una, eh, en una fiesta, obviamente. Porque si no, pueden venir otra gente que no conocen y pueden estar contagiados. No mucho, pero, bueno, hay que liberar un poco también. ¿Iría a un lugar lleno de gente, en una vivienda? No. Si hay mucha, mucha gente, ya no. No, no. Digamos que ya, eso lo cambió usted. Claro, sí, sí, sí. No, ya cuando hay mucha gente ya no, porque no, no, ya mucho y todos encerrados no da. La verdad que el tema de boliche no sabría responderte, porque como yo no voy nunca a los boliches, pero sí, 50% o 40% estaría bien, pero no al 100%. ¿Quieren que los cuidados continúen? ¿Ustedes van a continuar cuidándose? Es lo que justo estábamos hablando con mi esposo. Yo veo gente que están pasando ya sin barbija, porque yo le digo, cada cual hacemos lo que queremos. El que queremos nos cuidamos y el que no quiere no se cuida. O sea, es el cuidado de cada uno.